Cuando perdemos una pieza dental es muy importante reponerla para que la boca no se desestructure y la mejor alternativa hoy en día para colocar esa pieza que nos falta es con los implantes dentales. Lo primero que haríamos sería colocar la fijación. Esta fijación puede quedar o sumergida bajo la encía o con una tapa de cicatrización. Si queda sumergida bajo la encía cuando vayamos a pasar a la siguiente fase tendremos que abrir primero y colocar la tapa de cicatrización. Si la ponemos directamente nos ahorraríamos este paso. Una vez que hemos colocado el implante esperamos normalmente de tres a seis meses en función de si estamos en la mandíbula o en el maxilar superior. Algunas veces se pueden acortar estos tiempos y pasamos a la toma de impresiones. Necesitamos colocar estos transfer a los implantes para que el laboratorio sepa tridimensionalmente cómo está colocado el implante y pueda hacer la corona acorde a nuestra boca porque todo va hecho a medida, individualizado. Posteriormente, cuando ya tenemos todas las pruebas hechas, se coloca la corona que lleva una chimenea. Por la parte de arriba se vería como con un agujero que una vez que hemos atornillado correctamente la corona se colocaría un empate y quedaría totalmente integrado en la corona dental. Espero que esta explicación os haya sido útil y si alguna vez necesitáis un implante dental os espero en Ovidio y Miranda para asesoraros. Muchas gracias.